Música Soribel, partido importante, tuviste unos disparos importantísimos a la hora de la verdad Cuéntanos tus emociones, la presión de jugar aquí en el Mauricio Báez, en un partido de vida o muerte Bueno, lo primero es que mi cancha, yo nunca he tenido miedo, yo siempre doy todo por el todo Algo que nos ayudó mucho, que cada una de nosotras pusimos un poquito, un granito cada una Y que le digo, yo en este momento vengo de una operación, tengo dos meses de una operación Y nada, yo sé que el equipo me necesitaba y aquí estoy, para adelante Soribel, el que ve el Boa Escort y no ve que tú no fuiste la dira en punto Dice, bueno, jugó mal, pero el que vio el juego, vio la ofensa que tú tuviste y los disparos que tú notaste Sabe que tú jugaste muy bien ¿Cómo te preparaste para este partido? Un partido crucial, comido fuerte para ustedes, para no salir descalificado Bueno, yo lo que hice fue, no tenía muchos minutos de juego en el torneo entero Lo que hacía era venir temprano a tirar, a correr y eso, me estaba preparando Porque yo sabía que mi equipo me necesitaba y no soy una mala jugadora Y nada, gracias a Dios, aquí estamos, para la batalla Soribel, tu preparación mental para este próximo partido es el viernes en Alto Mayor Como lo dijo Génesis, es un ambiente difícil para ustedes Es difícil, pero nosotras vamos enfocadas si Dios quiere y vamos con todo Un mensaje para aquella fanaticada de Villajuana que en este momento en vivo Nos está escuchando a través de CDN 92.5 Bueno, a la gente, a la persona que nos están viendo, por favor, apoyen al balonceto femenino Que hay mucho talento, se lo pedimos, que siempre nos dejan solas, nada más los varones Vamos, por favor, apóyennos Bien, muchísimas gracias, Soribel Felicidades por este partido y mucha suerte este viernes Gracias, gracias Mira, tuvieron la palabra de Soribel Vargas Jugadora fundamental en la victoria del equipo del Mauricio Baez Furio 15 20 22 22 25 24 25 26 25